¿Qué me dice? Me dice del gráfico, me dice que L1 y L2, dice que son mediatrices de AB y BC, respectivamente. ¿Qué me piden por acá? Que calcule la medida del ángulo DBE, o sea, me están pidiendo DB, o sea, este ángulo de acá. Ahora recuerda lo siguiente, como la recta L1 es mediatriz de AB, significa que este de acá, ¿qué viene a ser? ¿Viene a ser un ángulo recto? Y estos dos segmentos tienen que ser iguales. Pero date cuenta que de la mediatriz se está eligiendo un punto y de ahí se está trazando segmentos hacia los extremos de AB. ¿Eso qué implica? Que estos dos triángulos sean congruentes, o sea, que si este es 40, este es 40. ¿Pasa lo mismo con la recta L2, muchachos? Pasa lo mismo en la recta L2. Ya, ahí está. Pasa lo mismo que la recta L2, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, nuevamente, como es mediatriz, es perpendicular y estos dos segmentos son iguales. Por lo tanto, consideras acá dos triángulos congruentes, por lo cual este es 30. Analizando de bonito, date cuenta que si la sumas, sabemos que todos los ángulos de estos tres ángulos es 180, ya que la suma de los ángulos internos es 180. Sumamos, tengo 80, por acá yo tengo 30 más 30, son 60, son 140, o sea, que este de acá, ¿cuánto tiene que valer, sí o sí? 40. Es por eso que la respuesta del problema número 3.